Hola, bienvenidos a las recetas de Elsa. Hoy preparamos tortitas americanas. En un bol mezclamos los ingredientes secos. Mezclamos la harina, el azúcar y la levadura. Mezclamos bien. Bien mezcladito. Y una vez lo tenemos bien mezclado, lo apartamos. Por otro lado, en un vaso agregamos los ingredientes líquidos. Primeramente, los huevos. Un poquito de leche. Una cucharadita pequeña de esencia de vainilla. Y, como no, el aceite. A continuación, batiremos todo con las varillas eléctricas. Y, como no, el aceite. a los ingredientes secos y comenzamos a mezclar poco a poco alternando los líquidos hasta formar una masa. Tenemos que conseguir una masa semiliquidora. Para evitar grumos en nuestra masa podemos batir nuevamente usando la varilla eléctrica. En una sartén antiadherente y con el fuego a temperatura media ponemos dos gotitas de aceite y los repartimos por toda la sartén. Vamos formando pequeñas porciones vertiendo la masa anterior. ¡Gracias! Pues como podéis ver ya tenemos a Mickey Mouse. Cuando veamos que salen pequeñas burbujitas y explotan es el momento justo de dar la vuelta a cada tortita. ¡Gracias! 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 Podemos acompañar a las tortitas con lo que más os guste. Chocolate, nata montada, sirope, mermelada… La verdad es que estas tortitas pueden ser un desayuno o una merienda colosal. Y aproveche, amigos.